bueno mi gente de aquí tenemos un wave maker de 1600 para peserar de 120 galones para arriba aquí tenemos los mouse como lo dicen donde quiera tirar el agua lo tenemos, es de 12 watts mueve 6000 litros la hora y el voltage de 110 a 120 las tenemos, vienen de diferente las copitas van, las pones aquí y las divides para donde tu quiera una que tiene para un lado, otra que tiene para otro, para arriba, para abajo las puedes mover cuando tu quieras lo tenemos